¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que estén pasando muy, pero que muy buen día Sí, últimamente no estoy subiendo tanto Clash Royale, pero seguiremos subiéndolo alguno que otro día Y también Squash Moosters entre medio, ¿vale? Subiré probablemente un vídeo y un vídeo y ya veremos cómo haremos Dicho esto, vencerle qué mazo voy a utilizar para subir a Liga 10, que ahora mismo sería con el mazo que voy a pusear Esta temporada estoy un poquito en yes y tampoco tanta motivación Clash Royale Es que a ver, ya vamos jugando Clash Royale 8 años por un mes que no se juega, no pasa nada Y los próximos meses probablemente juguemos más, que a lo mejor me animo y digo, bueno, entró dentro del top 1000 Y lo dejo ahí, este mazo que vamos a jugar es un mazo que ni siquiera está maxeado Como veis, tenemos el Caballero al 14, tenemos el Vacío al 13 y el Globo al 14 Pero es que igualmente va súper bien y como veréis, vamos a ganar las cuatro partidas que quedan Porque es un mazo que sinceramente, para mi opinión, está muy, muy roto Porque el Vacío ha llegado prácticamente para quedarse y probablemente, no sé si en el futuro o no Probablemente le caiga un buen nerf Así que nada, el rival empieza con la descarga Tiene la descarga Evo, sobre todo el Caballero Evo con el Globo Es un combo muy, pero que muy bueno Entonces, vale, tiene el Maguito Lo cual, yo creo que prefiero tirarle un vacío por la parte de aquí Tiramos este vacío acá Porque está pensando en tirar el Fishing Man Dije, a ver, cuidado porque como de repente tiramos el Fishing Man en la parte de atrás Y nos tiene un gigante, son cositas ¿Y qué pasaría si yo de repente hago esto? Es que es un mazo muy asqueroso Adelantando ya es un mazo que ya... Es asqueroso Miren la otra Qué bonito, claro Ya la que sí, chicos Madre mía Vale Vamos a tirar un Fishing Man por la parte de aquí Tal que así, vale No se lo va a llevar, pero va a quitar lo que viene Vale, perfecto Ahí como veis, nos llevamos al gigante Que era prácticamente lo que quería Y ahora con un Maguito Probablemente defendamos lo que viene siendo esa brujita Así que bien, ese Maguito por la parte de aquí Aquí vamos a tirar un Caballero Y vamos a conseguir defender al gigante No lo sé Bien, le consiguió pegar ese último golpe Lo cual, por favor, pégale la daga Pégale la daga Antes de que pegue Prácticamente la torre se queda atío de vacío Pero bueno, la intención es lo que cuenta, chavales Aunque ahora nos quedamos en una situación En la que tampoco te creas que nos rentó tanto Es decir, al fin y al cabo En el cambio salimos perdiendo Pero bueno, tiene un mazo bastante parecido Dudo bastante que lleve el globo Aunque nunca diga Nunca, sinceramente Así que no sé si el vacío del 13 mataría al Mago al 14 Algo que tendríamos que ver Así que vamos a tirar lo que viene siendo vacío Por la parte de aquí Como veis, buen vacío Bien, le conseguimos quitar el escudo Por la parte de ahí Y ahora tiramos un Mago Prácticamente aquí delante Para que si el Mini Pekka pega Le haga un pedazo de pepinazo Que lo deje más muerto aquí Así que bien Para conseguir la torre Obviamente tendríamos que intentar hacer El gigante Con el globo En la parte del medio Así que Es lo que vamos a intentar hacer Es decir Vamos a tirar un Caballero aquí Que diréis ¿Por qué tiras el Caballero y Canario? Es básicamente para generar presión Ahora intentar tirar eso Entonces Aunque no sé Hasta qué punto nos puede Nada, por ahora no nos renta La verdad Yo esperaría simplemente Un poquitito Y ahora sí me renta Por la parte de aquí Porque el rival Ha tirado tanto el Mago Como lo que viene siendo Ese Mini Pekka Digo, ese Mini Pekka Ese... Bueno, vamos a tirar Fisserman Por la parte de aquí Ha tirado tanto el Mago Como la Bruja Lo cual el globo Ahora queda bastante libre Entonces nada Como veis Por la parte de ahí Reventamos eso Bastante fácil Aquí vamos a ver Fisserman Llévate el Mini Pekka Qué grande Qué grande eres niño O sea, qué grande eres niño Entonces, perfecto Aquí lo que vamos a hacer Va a ser tirar Brujita Dejamos que la Bruja Vaya avanzando poco a poco Y aquí tiramos esto Y con la misma Vamos a tirar un vacío Por la parte de aquí Que como veis Pega un buen golpe Tiramos unas buenas flechas Y prácticamente aquí Aunque el rival Intente defenderlo Y lo consiga Hemos ganado la partida Porque la torre Se queda 21 Y nos la consigue Tumbar Y eso que en el cambio Al principio Habíamos empezado Súper, súper mal Pero la verdad Estamos Remontamos bastante bien La partida Así que nos quedarían Tres partidas Yo digo Lo vamos a conseguir Incluso las cartas Hasta nivel Porque es un mazo Que a día de hoy Está rotísimo He jugado un poquito A lo loco Os lo admito Muchas veces Tienes que hacer gigante A la parte de atrás Y luego ya Combinas Lo que viene siendo Ese globo En el puente Lo que sea Pero hemos tirado Demasiado gigante En el puente Con lo que viene siendo Ese Vamos a tirar mago Con ese globo Y la verdad No hay que abusar Mucho de ello Porque si no En montones de situaciones Se te puede complicar Bastante Vale Le tiramos vacío Ese recolector Como veis Ni tan mal Por la parte de ahí Porque lo consigues matar Y ahora Yo diría De tirar un gigantito Por la parte de aquí Lo veo La verdad De muy buena idea Porque el rival No tendrá tanto elixir Para defendernos Como veis Tiene que tirar Un dragón eléctrico Y nosotros vamos a llegar A farmear Yo creo que bastante Daño a la torre Y básicamente El dragón eléctrico Junto con el caballero No va a ser algo Que se nos complique Tanto defenderlo Porque la lanzada Va a peor por la parte de ahí Y luego Podemos tirar Simplemente este fissier Entonces nada Perfecto Tira un fissier Por la parte de aquí Cuidado Por si el rival Nos tira otro recolector Creo que todavía No lo tiene ciclado Y sobre todo Yo creo que no tiene Nada más aéreo ¿Verdad? Lo cual a lo mejor Un caballero con globo Es una jugada Un poquito arriesgada Pero hey Nos puede salir muy Pero que muy bien Entonces nada Por la parte de aquí Vamos a tirar Estas flechas Van a ser muy buenas Porque como matemos A la broja nocturna Eso se le va a ir Un poquito para casa Y sobre todo Ese segundo golpe Le va a pegar a los dos Ahí No conseguimos la torre de milagro Igual está muy bien Muy buen ataque La torre en 500 Se puede tumbar Bastante fácil Casi que con una bomba Del globo Muriéndose Se llega Así que nada Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Que el tercer golpe Le va a pegar solo el recolector Lo cual Lo vamos a tener Bastante bien Y realmente Desperdiciar un recolector entero Solamente Ahí Por O sea Un caballero evolucionado Y todo eso Me parece un desperdicio Muy grande Lo que acaba de hacer El rival Sinceramente Así que nada Nosotros tranquilamente Por la parte de aquí Vamos a tirar un caballero Solamente el caballero Por ahora Si nos tira algo más Ahí ya nosotros Si tiramos lo que viene siendo Nuestro Nuestro globo en el puente Si no tira nada más Vale Ahora Justo lo que acabo de decir Entonces Vamos a tirar la brujita Por la parte de aquí Como veis El rival Nos tira lo que viene siendo El dragón eléctrico Pero como le dije antes A mi con que solo llega La bomba de muerte A mi me tiene bastante contento Así que nada Ahí nos tira un buen vacío Nosotros tenemos también Un muy buen vacío Por la parte de aquí Y como veis Ya prácticamente Se queda la brujita A tiro de flechas Que es que No hace falta Ni bueno Mira las vamos a tirar Simplemente Para matar ese bat Y que el caballero Resuelva un poquito más fácil Y con 30 segundos Que queda La torre Prácticamente ya está Hechizo Lo cual Tampoco tenemos Que preocuparnos demasiado Tiramos esto Por la parte de aquí Aquí podemos Tirar un físico Para llevarle un poquito La parte del medio Y aparte Tirar un maguito Por la parte de acá Así que si nos tira el vacío Pues no le puede pegar a todo Y el mago Ahora resolverá Contra lo que viene siendo La bruja pegándole Un muy buen golpe Y resolviendo con flechas Por la parte de aquí Y ganando la partida Así que ni tan mal Yo creo que el rival Donde nada más la acabó Es desperdiciándose Caballero evolucionado Para prácticamente O sea Piensen que es un recolector Prácticamente muerto En el que te gastas 6 de elixir Te gastas 3 del caballero Y no solo eso Sino que encima Ha evolucionado Que son 9 de elixir Y nosotros Con 3 de elixir Prácticamente defendimos El recolector Porque le pegamos Un golpe fuerte Y lo dejamos Prácticamente en el lobby Así que nada Vamos a abrir esto Vamos a abrir el cofrecito No me lo puedo creer Señoras y señores Nos van a tocar 50.000 puntos de elite Un libro legendario Que ya tenía uno Tío Ah Que no quiero libro legendario Me hubiese dado un libro de libros Y hubiese sido feliz La verdad Muy muy feliz Pero Clash Royale No me quiere Señoras y señores Porque a ver Quiere un libro Les de libros Tío Por si salía algún Nuevo campeón o algo Ay A la vez dura Pero nos queda 1 o 2 partidas No estoy seguro Creo que nos quedan 2 Verdad Para subir Así que nada Tiramos magos por la parte de aquí Lo veremos después de esta Si no me equivoco Si nos quedan 2 partidas Así que nos tira un espiritillo Nos tira lo que vienen siendo los esqueletillos Vamos a esperar Nos tira el minero por la parte Mira Yo ya voy a empezar con un siguiente Por la parte de acá Luego una tontería Lo que está siendo rival Tendrá la torre infernal Por lo que estoy viendo Y nada Tiramos vacío por la parte de aquí Buen vacío Bueno Tampoco te crees que es demasiado bueno Pero bueno Ya vemos que tiene tesla Ya vemos que tiene un ciclo rápido Lo cual eso Nos favorecerá bastante Sobre todo el mago Está pegando mucho Más de lo que parece Y sobre todo Al rival no tener la tesla Ahora mismo un ciclo O por lo menos Eso es lo que pienso No la cicla es rápido La cicla es bastante rápido Pero es que el minero controla A día de hoy Habéis visto lo que ha pasado con el minero El minero controla A día de hoy no funciona Y esa tesla Te digo yo que tampoco Madre mía la tesla Vale Con otro golpito Yo soy feliz No hace falta más que otro golpito Así que nada Pegamos otro golpe Esto está bastante bien La tesla literalmente Se la tiró mi novia Pobrecita de mi novia Y nada Vamos a tirar un Fisherman Por la parte de acá Nos hiciera habilidad Lo cual no saldría Muy rentable De cara al rival Y nosotros ya tiramos Un gigantito por la parte de aquí Lo cual el Fisherman Va a saltar por la parte de allá Perfecto Y si nos tira un caballero O algo por el estilo Estará por la parte de ahí Así que Bueno con que pegue Ya un par de golpes Uuuu Se escapó De que su golpe hace la torre Así que nada Flechitas por la parte de aquí Nos cargamos eso Nos pega el golpe de muerte Y simplemente Esperemos No hay prisa Lo que me extraña Es que el rival No lleve ninguna carta Tipo globo O algo así Porque si esperas Tú mamela torre Solo a minero Es que Estás un poquito Destactualizado Y no juegas al juego Hace tres años Porque Tú me entiendes Vale Tiramos un vacío Por la parte de aquí Para hacer un poquito De daño Si nos tira Esqueleto O algo así Tampoco pasa nada Y así vamos rascando Un poco Porque con Tesla Principito y demás A lo mejor Podría llegar a un punto En el que nos cueste Un poquito llegar a la torre Por eso Yo prefiero ir tirando Lo que viene siendo Algún vacío Vamos tirando Algunas flechitas Y así vamos rascándola Que la verdad Está bastante bajo de vida Entonces Esperamos un poquitito A que tengamos El delixir A ver si podemos Clavarle también Las flechas al caballero Perfecto Se la clavamos al caballero Tiramos esto Y también vamos a tirar Por la parte de aquí Lo que viene siendo Otro vacío Conseguimos mucho más daño Perfecto Y la verdad es que El rival tampoco Que le quede demasiado Porque ahora Con un caballero evolucionado Ahora a lo mejor Con unas flechitas Por la parte de aquí Y ya el rival Prácticamente Se va para casita Porque la torre A 3000 de vida Ah me caso que No va a conseguir tumbarla Pero ni de broma Así que nada Vamos a tirar un fish Por la parte de aquí Por si acaso Que veo No El caballero ese Parece evolucionado O sea Increíble O sea No muere No muere ni para atrás Así que nada Igualmente Como veis Ya no tiene prácticamente posibilidades Simplemente con que nosotros Tiremos por la parte de aquí Un vacío Que nos salga el principito Por favor Perfecto Con tirarle nosotros aquí Unas flechitas Ya ganamos la partida Así que no está mal Hemos He hecho muchos daños Sí Pero yo ya tenía en cuenta De que no iba a ser un montón de daño Al estar todo el rato Ciclando hechizos a la torre Porque al fin y al cabo Iba a favorecer mucho Si no vos hemos hecho Vos hemos hecho un push grande Que podíamos haber ganado O bien nos podía haber defendido Que no quería tomar ese riesgo Y simplemente Ciclando hechizos E ir asumiendo un poquito de daño De parte del rival Pues nosotros Íbamos a estar igual de bien ¿Sabes? Entonces porque al final Con el elixir Que nosotros usamos Para lo que viene siendo Esa torre del rival El rival pues lo usó Vale El rival lo usó Para Para tirar venenos Que tiró como cuatro Y al final Esos son Los mil y pico de daño Que nos hizo Así que nada Aprovechamos para tirar un gigante Que lo cual No creo que sea La mejor idea del mundo Hombre ahora sí Porque sacamos bastante valor Una flechita Ahí va el caballero Que dañará bastante Lo que viene siendo Ese Ese príncipe Y ahora con un Con un fishman Por la parte de acá Activando torre Va a estar bastante Bastante bien Así que nada Tiramos esto Lo acercamos Y lo matamos Y ahora activamos torre Por la parte de aquí Así que el trade En verdad Nos salió muchísimo Pero muchísimo mejor De lo que esperaba Así que bien Vale Vamos a estar pendientes De un caballero Por si nos tira un monta Estar bastante rápido Y nos tira Por ahora Mira Siempre que tenga Un mega caballero Lo más recomendable Es atraerlo al medio Porque al fin y al cabo Le pega la otra Lanzadaga Le pega la tola del rey Y así no tenemos Ni que tirar nada más Y un mega caballero Y unos bats Se lo hemos defendido Solo contra el elixir Entonces Perfecto Tiramos aquí Lo que viene siendo Un mago Eso lo asumimos Ahora mismo No hace falta defenderlo Porque no nos hace mucho daño Y ese elixir Que no utilizamos Nosotros defendiendo Ahora lo vamos a utilizar En ataque Tirando un gigante Y tirando un globo Y reservando rápido Para las flechas Por si nos tira Un príncipe Al mago Y luego unos bats A lo que viene siendo A ese globo Entonces Que probablemente Vaya a ser lo que pase Entonces nada Seguimos esperando Todavía no tiro nada Pero Ahora deberían caer No Mira Tira lo que viene siendo Su otro mejor Y ahora Tenemos que tirar Un fiseman aquí Prácticamente Para que muera Porque es que si no El pinchito del final Nos lo iba a pegar Y no me rentaba Ese pinchito Que quieres que te diga Y como veis Prácticamente ya estamos En liga 10 Nos falta solamente Aguantar esta partida Y ya llegaríamos Si por ejemplo El rival te presiona Con un mega caballero Para intentar Que atacar al monta Tú tira lo que viene siendo Ese Mira vamos a tirar esto Y perfecto Así vamos pegándole Un poquito los bats Y aunque no les pega Demasiado al vacío Y no te creas Que rentó demasiado Vale Vamos a tirar el maguito Que el maguito aquí Si que va a rentar Y bastante Y ahora unas flechitas Por la parte de aquí Que la firecracker Como les digo A día de hoy No tiene demasiado sentido Por lo menos en mi opinión Utilizarla evolucionada Te renta más Otro tipo de evoluciones Vale Que impacte un poquito más En la partida Porque la firecracker Yo la utilizaría Pero sin evolución Directamente Entonces nada Vamos a tirar esto Tiramos caballero Por la parte de aquí Tiramos también maguito Y ahora vamos a tirar Un vacío Simplemente un principito Que cree De un príncipe Que creo que le pega Ahí una vez Un bat Pero ya lo conseguimos Defender Y la verdad Es que el mago No se que le pasa A día de hoy Pero es que parece Rambo Yo no se Si es por la evolución O que Pero incluso El normal Es que Ya de la evolución Ser más o menos buena El normal Es que ya hasta Parece bueno Sabes No se si No se si entendéis Un poquito Lo que me quiero llegar A explicar Pero bueno Tres segunditos Bueno prácticamente Ninguno Y conseguimos ganar Lo que viene siendo La última partida Y llegamos a salir a 10 Que la verdad Ni tan mal Así que nada Llegamos a salir a 10 No se en que puesto mundial Estamos No creo que ni nos den rank Bueno 5400 Habrá que subir Estamos a día 22 Y yo todavía aquí Pero bueno Espero que os guste el video Sobre todo Que os haya gustado el mazo Así que ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo queráis Y nos vemos En la próxima Adiós